Y por grandeza también hay un denominador común que hasta ahora, y esto también para nosotros los futboleros y eso, se está dando algo bueno, que están pasando los grandes y que los cuartos de finales y siguen con esta sintonía y van a estar muy buenos. Bueno, y después pasando lo que fue obviamente la gran victoria del PSG ante la Real Sociedad, vimos a un PSG donde claramente destacó Kylian Mbappé, de los cuatro goles que tuvo la llave, tres lo metió la tortuga, creo que, no sé si van a conseguir conmigo, ¿es el candidato quedarse con el trono de Messi en Europa? Sí, sin dudas. A ver, se habla mucho de Haaland, de Mbappé, pero por características Haaland es un jugador más de área, más goleador, y Mbappé es un jugador que te puede cumplir otra función y creo que es el que te cambia, en fin, un equipo y eso que la realidad del conjunto parisino últimamente no es la mejor y sigue destacándose Mbappé que parece que va a cambiar de aire dentro de poco. Sí, a ver, está confirmada la salida, creo yo, ya del PSG, todo indica que va a ir a Madrid, todo indica que va a ir a Real Madrid, la semana pasada Mbappé fue a un almuerzo con el G, ¿cómo se llama el G, que está siempre dando vueltas? Al, que la fui o algo así, ¿no? Ya, te lo confirmamos, pero sí, algo así. Al, algo. Al, sí, al, algo con Macron, el presidente de Francia, comiendo en un edificio del Estado francés, recibido por la orquesta del Ejército francés. Tremenda reunión hubo la semana pasada, veremos si lo pueden convocar, si lo pueden, se puede quedar Mbappé, yo lo verificio de que se quede. A ver si, entiendo que para Francia y para París tener a Mbappé es un golazo de mitad de cancha, ahora también hay una realidad y es que le está quedando muy chica Francia a Mbappé, Nico. Sí, ¿a de cuánto? Nacer Alkelaifi, era tenista y de 2011 que está en el club parisino. Claro, de que llegó con Zlatan. Exactamente. Que llegó con Zlatan, pero claramente Mbappé le está quedando chico a Francia y debe buscar. Creo que le queda, además hay una cosa que también es cierta que el PSG a veces exige ganar la Champions como si fuera Real Madrid y no es Real Madrid. Y no ganó nunca nada a nivel continental, nada importante y creo que la exigencia es hoy lo que mata. Yo creo que igualmente el hecho de no tener a Messi hace que la presión baje bastante y el francés se siente un poco más identificado con Mbappé. Pero esto no quita, creo yo, que hay una exigencia exagerada para el PSG de ganar la Champions. Sí, yo creo que el terreno de Messi todavía no hay un claro ganador, por así decirlo, porque Mbappé todavía tiene que demostrar fuera de su zona de confort. Porque si bien, obviamente que en PSG ya ganó lo más importante que la Liga, todavía en Champions no compitió. La verdad que más allá de aquella final que llegó con el Bayern, no ha tenido suerte de poder mostrarse. Hay que ver si verla en Madrid si está a la altura de lo que es la Casa Blanca, lo que es jugar en la Liga Española. Yo creo que sí. Pero a mí personalmente me gustaría verla en la Premier, en un Liverpool, por ejemplo. Bueno, de hecho, uno de los dos clubes que estuvo peleando, que sigue peleando en realidad por quedarse con los servicios de Mbappé, es el Liverpool con el Real Madrid. Sí, me quedé antes con algo que decían comparando los planteles. No es el mismo PSG que al que estaba Messi, que estaba Sergio Ramos, el propio Neymar. Se le fueron bastantes piezas a este PSG. Tampoco es malo este equipo. No, no es malo. Yo creo que está mejor armado, no sé si claramente no tiene la misma jerarquía. Ya perder a Messi es un montón, sea el Messi de 36, 35 o 37, ya perder a Messi te cambia. Ahora, vos tenés a Messi y era un equipo armado para Mbappé, y ahí ya tenés un problema importante, porque en qué equipo Messi puede ser un jugador que juegue para cualquiera. Es imposible que Messi juegue para alguien, al revés, el equipo va a tener que jugar para Messi. Y cuando vos tenés a ese equipo, ya que estaba medio complicado cuando estaba Neymar, Mbappé y Neymar, que igualmente la supieron llevar. Yo creo que Neymar es muy relajado. Si bien recordemos que Neymar se va del Barça para ser él, la figura de un equipo, y va al PSG, creo que la relación entre el francés y el brasileño fue muy buena. Supieron llegar a una final, a una semifinal, eliminando al Bayern, eliminando al City. Pero, claramente, tener a Messi y que Messi no sea la estrella del equipo, por más de que Messi sea el más humilde, lo hemos escuchado a Ander Herrera en una nota diciendo que, siendo Messi, nunca le levantó la voz al entrenador, nunca hizo un gesto, nunca hizo nada, pero desde lo futbolístico, que Messi juegue para alguien es raro. Y si bien este equipo tiene menos, porque no está Sergio Ramos, que igualmente Sergio Ramos, desde que se fue al Madrid, nunca jugó seis meses seguidos. Entonces, también hay que decir que es un equipo con menos jerarquía, pero que está armado para Mbappé. Entonces, vos sabés que todas las jugadas terminan en alguien. Dembélé juega para Mbappé. Y este Dembélé, que es más mediocampita que extremo, creo que también le va mejor que cuando era extremo en Barcelona. Sí, yo a este PSG lo veo más equilibrado. Antes yo era todo delantero. Era Messi, Mbappé, Neymar y ganamos los partidos. No tenía mitad de cancha, no tenía, si querés, defensores, pero la verdad que era más por los chapas de jerarquía que por rendimiento bueno. Yo creo que hoy tiene volantes, como recién, por ejemplo, en el partido que recién acaba de jugar y de ganar, Ugarte quedó en el banco. Y Ugarte fue uno de los mejores de la sección uruguaya. Está siendo convocado por Bielsa. La verdad que yo lo veo más equilibrado tiene delanteros porque tiene a Dembélé, que si bien nunca pudo destrabarse y darle todo el potencial que tiene, no deja ser un jugador con muchísimas cualidades. Tiene a Mbappé, que por ahora lo sigue aguantando. Y a Colomboani, que si bien a nosotros se nos viene a la cabeza por aquel ya pelota perdida en el Mundial, es un delantero de selección claramente. Después hay que ver cómo reemplazás a Mbappé. Pero este equipo, con una buena idea y con algunos jugadores en defensa, creo yo, está como para, no te digo ganar la Champions porque le falta muchísimo, pero sí como para competir. Muy bien, te invito a que me digas desde dónde nos escuchás. Saludos para vos a Cristaldo, saludos compañeros. Forza Inter, vamos a estar hablando también del Inter que va a jugar. Aguante el Inter. Que va a jugar el próximo martes. Aguante el Milan, muchachos. ¿Milan o Inter? No, es que nuestra generación creció con el Milan. Perdón, yo al Milan lo tengo de hijo, yo al Milan lo tengo de hijo. Claro, nuestra generación, ustedes son una generación un poquito más chica. Yo también creo que el Milan es más grande que el Inter porque yo te banco más al Inter. Bueno, nosotros vimos la buena parte del Milan, con Pirlo, Gattuso, después Ronaldinho. Boca, Milan, bueno, ¿qué nos dicen por eso? No dice que es hijo de él. Y bueno, ¿pero al PSG le da para ser candidato a Champions? Para mí no. Para mí va a quedar en cuarto de final. Vos tenés que evaluar toda la competencia que tiene el PSG. Es cierto, creo que a nivel Europa hay muchas cartas que no están tan fuertes. Porque el Bayern Múnich, como te lo venía diciendo, si en la primera parte le metían ese cabezazo, yo no sé si le iba a dar vuelta a Bayern Múnich. No creo que esté tan fuerte. Pero después lo tenés al Real Madrid, que más allá que no tiene banco de suplentes, que a veces le pifian con la dupla de Rodrigo y Vinicius tanto arriba, sigue siendo más fuerte que el PSG. Lo tenés al Porto y Arsenal, que vos no sabés qué va a pasar en la vuelta, porque el Porto ganó 1-0 contra el Arsenal. Barcelona-Nápolis sigue siendo parejo. Más allá que no tenés un candidato claro a ganar la Champions en esta. Para mí, Manchester City y el Real Madrid están un escalón por encima de todos. Manchester City para mí es el mejor equipo del mundo, pero el Real Madrid tiene grandísimos jugadores. Creo que si agarrás cada posición, seguramente el Real tenga o al mejor o al segundo mejor jugador del mundo en esa posición. Después, tienes jerarquía, son jugadores consagradísimos. Pero creo que el City como equipo es mejor. Después creo que en un segundo escalón está el Bayern, el Inter, el Atlético de Madrid. Baja mucho en nuestra Liverpool en esta Champions. Porque el Liverpool sería un candidato más por lo que estamos tratando en Premier. Y con todos jugadores suplentes, porque están todos lesionados en el Liverpool. El otro día estábamos transmitiendo el partido frente al Southampton por la FA Cup y tiene un equipo totalmente lesionado, titulares lesionados. Y después creo que en un tercer escalón va el PSG, va el Barça. Hoy no sabés si le toca... Poner que el Barça avance. No sabés quién es... Si le toca con el PSG, no sabés quién es candidato entre el Barça y el PSG. No, no, pero por eso te digo. A ver si está un poco más arriba el Real Madrid. El Barça se le lesionó De Jong y se le lesionó a Pedri. No, no, para mí PSG. Se le lesionaron Pedri y De Jong al Barça. Pero hoy juega en Barcelona-PSG, ya con Mbappé ya es candidato a pasar al Barcelona. Sí, sí, por eso Barcelona está en un tercer escalón junto al Dortmund o PSB, cualquiera que pase. Es que Barcelona es el único confirmado que no va a tener el técnico, porque Xavi ya dijo que no va a continuar. Entonces, ¿desde qué punto Barcelona pasa a Napoli? Y después, bueno, habrá que ver, pero no la tiene tan fácil. No. Y algo que le juega a favor al PSG, justamente de algo que hablábamos antes que arranque los partidos con Mati. Luis Enrique le dio otra cara al PSG, teniendo en cuenta los técnicos que venía teniendo el conjunto francés. Creo que Luis Enrique es alguien que sabe manejar bien un plantel. Les se lo desarmaron, porque es cierto que no es lo mismo lo que tenía antes Galtier y demás, que lo que tiene ahora Luis Enrique. Yo lo que quería decir es que yo no veo a ningún equipo que sea un cuco, por así decirlo así. Puede ser el City y Real Madrid, obviamente. El City es el actual campeón de la edición, mantiene un plantel, básicamente. Lo podés tener allá arriba con el Real Madrid, aunque la Casa Blanca no tiene banco de suplentes. En eso coincidimos, no tiene una variante, salvo Modric. No tiene ningún jugador que vos veas el banco y decís, este me puede cambiar el partido. Sí, tiene jugadores. Para mí tiene a Modric y no tenés a Modric. Brahim Díaz, Guller. Brahim sí. Hasta Brahim no te banco ninguna más, porque si ves los últimos partidos de Real Madrid... También tiene mucho lesionado. También, eso es verdad que tiene bastante... Recuperó a Belligan en la última fecha el Real Madrid. Tendrá algún que otro más lesionado, como Courtois. Recuperó también. Para mí la baja sensible del Real Madrid es Courtois. Claro, es Courtois la baja del... Igual la defensa, Joamení de 6 no. O sea, si bien es verdad que Courtois marca la diferencia por sobre el Uning, claramente. Jugar con Nacho o con Ludiger y Joamení es algo que quizás decir por algo no es Cuco. Porque si Real Madrid todo está a disposición y la verdad es que es muy difícil no darle como máximo candidato. El tema es que así todo no ha perdido partidos en lo que va de la temporada, un solo partido. Claro. En España todavía no le puede ganar a nadie, salvo el Atlético. Y le ganó hace ya el septiembre que no le ganan en la Liga. Viene con un invicto muy amplio y no es solo eso que le pasa al Real Madrid. Ya no tiene competencia porque el Barcelona no gana. No nos vamos a meter en la Liga Española, pero Girona tampoco cayó. Pero justamente por eso para mí el Real Madrid y el City son los únicos que están un escalón arriba. Pero el PSG le puede jugar de igual a igual a estos equipos. Hay que ver cómo se van conformando los cuartos de final que por ahora, como lo venimos mencionando, van a quedar a un nivel más superlativo. A lo sumo lo tendremos a el PSB o el Dormo, lo que estaría más abajo a nivel de competir. Pero hoy en un mano a mano entre el PSG-Barcelona yo creo que me quedo con el PSG antes que el club español. Sí, creo que sí. A ver, el factor Mbappé creo que termina siendo clave y el Barça no tiene una figura así. Pero bueno, es el Barça, qué sé yo. Entiendo que cuestiones de mística tal vez con el equipo de Cataluña no hay tantas. Pero sí. Yo creo que hoy más que Mbappé yo digo que la figura del PSG es Luis Enrique. El técnico es la figura del PSG hoy. Yo creo que si ponemos una mínima duda entre el PSG y Barcelona hoy es porque creemos más que el PSG la puede pechear a que el Barcelona le puede ganar seriamente. Es que el Barça pone ayer, no, ayer no, el domingo, el Madrid había empatado 2-2 con el Valencia y tenía la chance de Girona de ganar y ponerse a 4 puntos. Después terminó perdiendo con el Mallorca que está matible peleando el descenso. Le ganó a la Real Sociedad en la semifinal de la Copa del Rey y al Barça. Al Mallorca, al Girona, disculpame. Y al Barça que si ganaba quedaba segundo por primera vez después de 20 partidos. Y no le pudo ganar al Bilbao. Y además terminó perdiendo a De Jong, que todavía no se sabe lo que es, para mí es un esguince de tobillo. Igual tiene falta para que juegue con el Napoli, faltó una semana y perdió a Pedri. Y lo de Pedri parece algo más grave, parece un golpe en la rodilla. La verdad que sin Pedri, sin De Jong, parece complicado. O sea, ya estaba emparchado con Christensen jugando de 5. ¿Cómo hacés ahora? Para competir ante un rival. El Napoli empezó a remontar ahora. Le ganó a la Juve el otro día. Y es que la verdad hoy, si bien yo creo que el Barcelona es favorito frente al Napoli, después tenés que tener mucha suerte como para avanzar en cuarto de final. Porque te puede tocar un PCB que vos decís, bueno, si el Barcelona no supera al equipo holandés, y está complicado. Pero la verdad es que el Barcelona también tuvo bajas. Además, yo creo que después de la salida de Messi nunca pudo armarse seriamente también, yo creo que el Barcelona juega a lo lindo. No juega a competir, porque si querés competir de verdad, y armás un plantel un poco más funcional y con un técnico un poco más serio. Igual se abren muchas preguntas. A ver, el Barcelona venía con eliminaciones directas en fase de grupos. Xavi, ¿le cambió la cara al equipo? Para mí no. ¿No? Para mí no, para mí no. ¿A comparación de quién? El tema es que había dado un salto el Barça. Había salido campeón de la Liga. La última Liga la ganó el Barça. Por eso te digo. En España se habló mucho tiempo que Xavi le cambió la cara al equipo, que con los chicos que ya conocemos, como Pedri y demás, hasta Ronald Araujo, hubo un cambio en cuanto al juego y en que de a poco se iba recuperando una mística futbolística del Barcelona. Pero para nosotros, que lo vivimos desde otra parte del mundo, creo que el Barcelona nunca cambió tanto como lo que hablaban allá. Por eso te quiero hacer la comparación entre acá y lo que se hablaba mucho en España. Bueno, si quieres lo podés comparar con el Martín de Michelis de acá, que tuvo unos meses muy buenos, ganó la Liga. Exacto. Y después vos solo mirás de afuera y decís, no, pará, el ciclo de Xavi está desaprobado. Al igual que el ciclo de Michelis, creo yo, obviamente, después eso es otra discusión. Pero creo que hoy por hoy, si analizás lo que fue Xavi en Barcelona como entrenador, obvio, creo que no termina aprobando y creo que el Barcelona necesita un técnico, obviamente que no va a poder pagar un club. Pero sí un técnico un poco más moderno, por así decirlo, que un Scaloni. ¿Por qué no? Obviamente, ojalá que no por Argentina, pero un Scaloni para el Barcelona es una buena apuesta para el equipo culé. La apuesta en el momento va a ser Xavi Alonso. Invicto en el Bayern Leverkusen. Pero también no lo podés pagar, creo yo. Igual el Barça, hasta que no arregle los problemas económicos, va a andar siempre mal. Porque hoy tiene que traerte a un Gundogan que, para que Guardiola te suelte un jugador, no debe ser por nada. Si no, ¿cómo te suelta Gundogan? Porque tenés otro mejor para reemplazarlo, justamente. Un Gundogan que ya tiene unos cuantos años puestos ya en la espalda. Y bueno, justamente fueron a buscar un reemplazante más joven. Y Gundogan era una pieza bastante de recambio en el City. No era uno de los jugadores estrella. Por algo justamente te lo liberó. Pero es cierto que el Barcelona venía con capaces incorporaciones medio pelo y con Gundogan pudo levantar un poco más la mirada con esa incorporación. Creo que por momento fue una pieza bastante clave. Me acuerdo en un clásico contra el Real Madrid que jugó bien Gundogan. Tendrá muchos partidos para destacarle al volante alemán. Pero no creo que fue lo mejor que fue a buscar el Barcelona. Me doy una vuelta por el chat. González Cristal lo dice Tuchel. Tampoco sigue en Bayern. Claro, va a haber varios movimientos de cambios de entrenadores. Estoy de acuerdo con Tincho. El Real no tiene banco. Ojo que el Dortmund fue primero en el grupo de la muerte. Barça sin mística y el 6-1 al París. Y dejame de contar. Dante González. El Inter está ahora con 12 partidos ganados seguidos. Si el Inter y el Arsenal plama lo que hacen en la Liga se ponen como cuco fácil. Más el Arsenal que Grinter, creo yo. ¿No? El Arsenal es el que le compite al Liverpool, es el que le compite al City en la Premier. Pero siempre le terminan faltando 5 para el peso. Sí, a ver, yo creo que el Arsenal no está como el año pasado. El año pasado sí era un equipo que era candidato a todo. Que después se quedó sin Nafta en la Premier y lo superó un tal Manchester City. Pero hoy la verdad que no lo veo. Yo creo que lo va a dar vuelta al Porto. Por más que esté abajo, juega local y tiene la jerarquía necesaria como para darle la vuelta. Mirá si el equipo de Varela mete Batacasa. Ojalá, pero no creo. Para mí, yo, por el hecho de haberlo transmitido mucho, la verdad que tengo mucha ilusión por Varela. La verdad que para mí es un crack mundial. El chico que salió de Boca, no lo convocaron a la selección, ¿no? No. Raro. Iban a convocar a Lecky Fernández, pero seleccionó. Pero para mí es mejor Varela. Mil veces. Además viene con roce europeo. Más por eso que porque sea... El Ike no tuvo tantos... De hecho, el último semestre de Boca terminó siendo titular indiscutido, pero no... No se destacaba. No, no se destacaba. No, es que Lecky Fernández hoy no es el mejor de Boca. Al menos como lo hacía en Tigre, nunca se destacó. No, no. No, no vimos nunca al Lecky Fernández de Tigre. Bueno, y el Bayern, ¿qué va a pasar con el Bayern? ¿Qué va a pasar? Bueno, creo que lo estaban hablando ustedes cuando justo no estaba, pero la mala leche de Harry Kane, ¿no? Que se fue del Tottenham para ser campeón y se va al Bayern Múnich, que gana todos los años, menos ahora. Tal cual. Que está el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Ahora, ¿qué técnico puede agarrar el Bayern Múnich? Yo creo que igualmente hay un problema en el fútbol alemán, más que... Habrá que revisar, no tengo en mente, la plantilla del Leverkusen, cuántos alemanes hay. Pero el Bayern que termina siendo la selección alemana dentro de la Bundesliga, que esté tan así, flojo en todas las líneas, esto no lo recuerdo mucho yo. Amigo del Worry Kane. ¿De Worry por qué? Mufa, los dos. Pero igual es un contraste, porque Harry Kane tiene 33 goles en 33 partidos, nadie va a negar lo que es el 9.